El presidente Leónel Fernández, quien está reunido en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional con representantes de la Asociación Dominicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo buscando salida al inconveniente que estos afrontan en la comercialización de este carburante. Julio Caraballo está en directo desde el Palacio Nacional con los detalles. Adelante Julio. Gracias. El presidente Leónel Fernández está reunido con los distribuidores de gas licuado de petróleo así como los funcionarios del gobierno que tienen que ver con esta materia para buscar una solución a la comercialización del GLP. En este encuentro, el presidente Leónel Fernández además escucha los diferentes pareceres de las partes encontradas en este caso de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y de los funcionarios del gobierno representados en el ministro de Industria y Comercio, el presidente de la refinería dominicana de petróleo así como la directora del Instituto de Protección al Consumidor Proconsumidor quienes se encuentran reunidos en este momento. Pero, previo a este encuentro, la directora o más bien la presidenta de la zona de gas dijo que la venta de gas licuado de petróleo por galón es el método que se ha venido usando durante años y que ese método es el que ha funcionado por el cual no debe ser cambiado. Este conflicto por la comercialización, expendio y venta de gas licuado de petróleo se desató cuando la directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, ordenó la venta de ese combustible por libra y no por galón. Ahora, retorno contigo.